Y las autoridades en Long Beach confirmaron que el atrincheramiento de un hombre por casi 10 horas terminó con la muerte de una niña de 5 años y el sospechoso de 35, identificado como Chase Phillip Powell. De acuerdo a los investigadores, se cree que la menor fue asesinada y Powell se habría quitado la vida. Algunos vecinos creen que el sujeto podría ser el padre de esta menor, pero esa versión aún no ha sido confirmada. El trágico incidente ocurrió sobre la avenida Adriatic.